¿Os acordáis de aquella manga de hace tres meses? Pues sí, llegó el día de la gran competición Llevaba mucho, mucho tiempo esperando que llegara este momento Y sí chicos, por fin llegó la Soner Euronitro K 4.790 Bueno, y antes de una competición siempre hay que intentar preparársela un poquito Por lo que Peli y yo nos cogimos tres días para irnos por Cijara Para entrenarlo un poquito Lo que no sabíamos es que el tiempo no nos iba a acompañar para nada A ver Peli, cuéntanos qué está pasando Se ha acojonado esto No sé si lo estáis escuchando, pero madre mía Pues aquí estamos chicos Entrenando para la Soner Euro Cup Y con rayos y todo A ver quién pesca así Madre mía Tras dar mil vueltas Sacar muchos lucios Bueno chicos Un lápice Bueno, un 4-5 3 y medio por ahí Ha venido del corto justo Y en el eléctrico Le ha pegado el meneo al Jig Y no le hemos luchado prácticamente nada Lo hemos sacado rápido Para que no partiera Y Lucio Percas Chicos, aquí tenemos un Lucio Perkins Con la cañita estrenada Vamos a soltarla No teníamos nada en claro de estos tres días Como el tiran, eh Qué bien Qué gusto da volver No es malo, eh No Ha, ha, ha Ha, ha, ha Ha, ha, ha Ha, ha, ha 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 Ha, ha, ha ¡Gracias! ¡Gracias! ... ... ¡Gracias! ¡Qué hilo! ¡Qué bueno! Esquilo y medio, ¿eh? ¡No! en la misma orilla un toque, dejarlo pegado ¡Toma ya! ¡Toma ya! ¡Toma ya! ¡Toma ya! ¡Qué buena! Según caía, lo cogía, cerrado, y ya está ¡Qué buena! ¡Qué bien! Sí, 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 tú tírales un poco más flaquito ¡Chicos! ¡Otro! ¡Gracias! 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 ¡Más! ¡Gracias! la bolsa pieza mayor pieza mayor 4 pedecitos vamos aquí que vamos con un plano fijo con 4 piezas 3.830 3.830 era difícil pescar hoy mucho calor, sin aire mucha mini talla primer día acabado durísimos 4 peces hemos sacado 4 kilos hemos hecho y bueno ha sido una manga durísima sin ningún patrón todo un poco caos a la aventura pescando haciendo orilla orilla, orilla al final uno aquí y otro ahí y otro ahí para mañana no tenemos ni idea no hay no hay no hay no hay no hay Quiero cero. Faltan dos anteriores. es esta si, si queda la pasada estaba muy despistada la ha cogido parado cuando es... da 31 es hora eso era un cachito así toma ya 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 ready hey let's go back yo once again I'm back around real shit back in style haters reconcile I'm so black and proud first class tickets now feet all in the eye everybody looking down everybody get ready when you drown bueno chicos el cuarto pez este tendrá un kilito casi y... con caña de 13 fishing carrete origin C y... señolito cangrejito de Missy Debate aquí lo tenemos si señor vamos a por el cupo aquí le tenemos un pescado del cañón yo 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 ¡Gracias! ¡No, no, no! ¡Suscríbete! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no! ¡Gracias! ¡No, no! 4.790 4.790 el pasaje total el pasaje total el pasaje de competidores Hicimos 8 kilos 620 entre las dos mangas y quedamos en la general en el puesto 27 en ese momento había cumplido uno de mis objetivos o sueños llamarlo como queráis esas sensaciones que tuve ahí fueron increíbles así que nada chicos hasta aquí ha llegado el video de hoy de esta gran competición de mi primera gran competición de verdad esta Soner Eurocap espero que os haya gustado el video desde el principio hasta el final me ha costado mucho editarlo y ha sido durante mucho tiempo unas dos semanas así que nada espero que os haya gustado y hasta entonces nos vemos por las orillas adiós y